¡Suscríbete al canal! 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 El próximo semana comienza la temporada en el fútbol femenino de la Liga Española de las diferentes ligas españolas lo hace en la Liga Iberdrola y también para las chicas del club Deportivo Parque Sol en esa segunda división que comenzarán además a domicilio en Tierras Asturianas el primer partido de la categoría, de la nueva categoría en la que va a militar el conjunto vallisoletano esta temporada Estas imágenes que están viendo corresponden al último partido de pretemporada el fin de semana pasado en el Trofeo Ciudad de Valladolid en el que participó el Club Deportivo Parque Sol frente a Logroño, que por cierto fue el ganador de esa séptima edición del trofeo Ciudad de Valladolid. Ganó al conjunto local por 1 a 4, pero las sensaciones también son buenas. Objetivo, lógicamente, pelear mucho esta temporada porque va a ser muy complicado mantener la categoría. Lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Mañana hablaremos de muchos deportes, entre ellos pelota o rugby. Y es que ya saben que este fin de semana es la Supercopa con el Braque como protagonista. Mañana se lo contamos. Adiós.